Ecomedios La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés arnet wifi 20 megas para tu casa más dos líneas personal más llamadas ilimitadas desde tu fijo todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos arnet y personal para que ahorres mucho más Internet adentro, internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Que bien la hiciste Doble parrilla arriba y abajo Y con dos chimeneas, el mejor tiraje Frigobar anexado ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorado que nunca Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí Ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en Banco Ciudad Jamón crudo con hueso cabaña argentina El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia de cabaña argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo De chin, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre Ford anuncia la incorporación de tecnologías Usualmente reservadas para las versiones tope de gama a sus catálogos SE y SE Plus De esta manera, Ford continúa profundizando la democratización de las tecnologías que marca el lanzamiento del nuevo Focus a sus catálogos de entrada ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil Vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Descubrí tu vocación docente Elegí a enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria Conozcan el mundo de la docencia Más información en buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones De vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado Y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil No, no tengo la cuenta de Paraguay Ni en Uruguay Ni en Bahamas Ni nada No Eh Sí Fernando Mirá No, Bolivia Estuvo Estuvo en Corea del Sur Y tardó cinco días en venir recorriendo todos los países donde tiene cuentas Ah, no es una cosa de loco, pobre hombre ¿En Seychelles? Alicia Kirchner, ¿me llamás? Este, no Hay un mal humor Me dice que alguien en la Casa Rosada Estábamos hablando porque, bueno Se viene un impuestazo que nos va a contar Quiarutina en un rato Y bueno O sea, ya Meiter quería escaparse Y decir, che, bueno Contémosle a la gente ordenadamente Después hablamos de la Casa Rosada Sí Entró al Congreso el proyecto de ley de reforma fiscal Es chiquito, es sencillo Doscientas veinte páginas y doce capítulos Facilísimo Cinco millones Cualquiera lo puede leer en tres meses Obviamente ante esto entró a las catorce diez Todo el mundo empezó a gearlo por arriba A ver qué hay Porque aparte nadie conocía el texto completo de la norma Encontraron un montón de cosas Por ejemplo, unificación de aportes patronales Antes tenías de diecisiete coma cinco al veinte y medio Diecinueve coma cinco para todo el mundo O sea que te encarecen en la mayoría de los casos Lo vamos a ver mañana El aporte patronal En vez de reducirlo Segundo Impuesto a las rentas financieras O figuran las criptomonedas Las criptomonedas En vez de tomarlo Como diferencia cambiaria Te van a tomar por diferencia de precio Por ganancia obtenida Como si fuera una acción O como un bono Con lo cual vas a pagar Renta financiera No, no, no Renta financiera No Renta financiera Y ganancias Así que Terrible Y más porque Esas criptomonedas Todas tienen la tendencia A una fuerte suba en los precios a futuro Con lo cual Darían muchísimas ganancias Vas a tener que pagar Muchos de impuesto en ese sector Después tenés Se cayó lo del vino No así lo de las gaseosas Quedó lo de las gaseosas ¿Y por qué coca bajó el...? Porque, a ver No lo pude chequear Porque yo estuve haciendo otro programa de radio Hasta hace un poquito Habían hablado de doce a De diecisiete a doce Pero Dice bebidas azucaradas La light no entra No entra la light No entra el agua No entra el acero Y hay que ver las que no tienen azúcar Sino que tienen Sumos vegetales Por ahí no entran En la categoría Entonces Hay que ver Cómo está la redacción Hay una trampita En donde Te diría Cuarenta Sesenta por ciento Del portafolio De coca Quedó afuera De la actuación Estaba también Bajaron Lo de los espumantes Hay cambios En los Hay un nuevo régimen Casi completo Penal tributario Incluye O sea Lo unifica Porque La idea era romper El régimen penal tributario Este Para que no tuviera Un fuero particular Así que Parece que esa es La onda del texto Vuelvo a insistir Yo lo saqué En otra radio A Jorge Haddad Podemos saberlo A César El leading Que lo sacamos En el programa El lunes pasado Sí Para ver si nos tira Algunas primeras líneas Pero están todos Viendo Chequeando Y analizando Que esto también Es algo Que hay que entenderlo Esto entra Al congreso A negociar A eso te iba a preguntar Acá empieza El toqueteo Acá empieza El toqueteo Que es lo que hizo El gobierno El gobierno Fue muy inteligente Siguiendo la vieja frase De Daniel Laseski Daniel Laseski En el cronista comercial ¿Qué decía del cronista? A este diario Le faltan tetas En el sentido De que El cronista Era un diario Bueno Pero chato Históricamente Es un diario chato Ámbito financiero Es un diario Atractivo Tiene 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 Esas cosas Adrenalínicas En cambio El cronista Era demasiado Mensurado El gobierno Fue muy inteligente Y a estos proyectos Le puso tetas de entrada Para negociar Propuestas de máxima Propuestas de máxima Y todo negociable Y entonces tienen Ellos sí tienen Muy en claro Qué es Y hasta dónde Baja Qué Así que bueno Temas de lo que estaba Habiendo en este momento En la City Porte La City respondió Con cuarta baja Consecutiva en el Membroval Absorbiendo Esto Y aceptando Una rueda de realidad Que vamos a empezar a ver Y es la suba Del precio del dólar Porque está premiada Porque está premiada Y hay que empezar a ir desarmando La bola llamada La bola llamada Levax Es un camineteo Es una jugada Que nadie No la había publicado En ningún diario No la había publicado en ningún diario Pero es toda la derivada Y no la había publicado en ningún diario Y no la había publicado en ningún diario Y no la había publicado en ningún diario Y eso es la primera lectura De lo que estamos viendo Y lo adelantó Pablo Uende Durante el fin de semana Y está confirmado Entra con otro nuevo nombre La ley de mercado de capitales Les cambiaron el nombre El articulado Le pusieron un poquito De perfume Algo de maquillaje Mini falda Y al ruedo Vamos a ver cómo sale Y Maiter Hablando de inversiones Mira Hoy salieron los balances De Pampa Energía De TGS Y de Transener Transener es la La empresa que Transmite Transporte electricidad Por la República Argentina TGS Es la transportadora de gas Del sur Se complementa con TGN Que es la que se va a dar al norte Bueno y Pampa Energía Todos sabemos lo que es Y entre la comunidad Petrolera Llamó la atención Los números bajos Es como que te están invitando A comprar barato hoy O están castigando Limpiando parte De los castigos de los balances Y uno de los procesos naturales Esa fue la segunda opción Hay una cosa que iban a darse naturalmente Los balances están Hubo un montón A ver voy a decirlo En forma fina Para que nadie Que no entienda Las empresas energéticas En algunos casos Ocultaron pasivos Para no tener patrimonio negativo Y correr el riesgo De ser Estatizadas Durante el gobierno Durante el gobierno de Kirchner Al 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 tener ahora Talifa real Que hay que decir Los que estuvieron muy cerca Sí, sí, sí Muy cerca Muchas veces Muchas veces Sí Es de surf Fue una cosa Es de nor Es de nor Se la quisieron sacar A middling Seis veces Lo frenó De suerte A fortuna Por suerte Lo pudo retener Y creo que hizo Un muy buen laburo Alguna vez vamos a tener que analizar El laburo que hizo Edenor De sobrevivir Dando ciertos servicios Con las restricciones monetarias Que tuvieron Lo mismo que la gente Que hemos criticado mucho Por los cortes Pero ahora lo que viene Es a Poner en real Los balances Y hay promesas de pago Que no te van a pagar Hay quitas Que te van a hacer Hay que castigar Algunos activos Porque están Absolutamente amortizados Y no se amortizaron Con lo cual Sorprendieron Algunos balances Muy altos el año pasado Y ahora creo que estamos Empezando a ver balances Más realistas Recién el año que viene Con tarifas ya Autorizadas Creo que vamos a tener Los primeros balances Digerida La crisis de 12 años Sí, sí, sí Igualmente hoy Por si no se enteraron Hubo una audiencia pública Pasó Pasó así Como si nada No hubo transmisión Están en directo Todavía no están Las presentaciones Pero la audiencia Ni cables Por el aumento Nada más ni nada menos Del aumento De casi un 40% Lo que te va a impactar A vos en tu bolsillo El aumento De un 40% De la tarifa De energía eléctrica Y la tarifa De gas natural ¿Y por qué crees Que no pasó A diferencia De aquel quilombo Que se había armado? Porque el gobierno Hizo una jugada Bastante estratégica Y bastante inteligente Teóricamente Estos aumentos Que se estuvieron discutiendo Eran aumentos Que ya estaban autorizados En la primera audiencia pública Y homologados Por la Corte Suprema De Justicia Pero como son aumentos Bravos En porcentajes Dijeron Antes que nos digan Que son aumentos Que es Fuera de común Dijeron Bueno Vamos a gastar más plata De los contribuyentes Pero vamos a hacer Una audiencia pública Y nadie nos puede decir nada Y así lo hicieron Y así pasó Mientras tanto Todo el signo Todo el mercado petrolero Sigue con un gran signo De pregunta No se entienden Algunas cosas Y hay un tema Que yo no sé Si vos querés Que lo hablemos ahora O lo hablamos después Pero ¿Por qué? Los argentinos En determinado momento Todo el tiempo Nos estamos tirando Tiros en los pies Bueno Luján Moreno Y Pilar Eran Que medio campo ¿Cómo? Que medio campo Que medio campo Si señor Bueno Eran lugares En donde Prácticamente Se cortaba la luz Apenas había Una variación térmica Si hacía un poquito Más de frío Se cortaba la luz Si hacía un poquito Más de calor Se cortaba la luz Se pusieron centrales térmicas Lamentablemente Las centrales térmicas No se pueden poner Bajo tierra O sea Es una cuestión física ¿Viste? Funcionan A gas O funcionan A fielo Y las tenés que Las tenés que poner Bueno Es impresionante Los movimientos vecinales Que están trabajando En la zona No sé que Color político Tienen Tampoco me interesa Pero son de la zona Son de la zona Y están llegando Un momento Tipo lo que pasó En Chile Con Hidroaicén Que pararon Una represa Hidroeléctrica Que era fundamental Para el desarrollo Eléctrico de Chile Bueno Estos tipos Están a punto De hacer cerrar Esas centrales Pero no es que Bueno Están protestando Y después no pasa nada No, no, no Hay Hay actuaciones Que están llegando A la Cámara A la Corte Suprema De Justicia Algo muy bravo ¿Viste? Y ¿Todos los tres casos Que acabas de mencionar No funcionan Cooperativas eléctricas? En Pilar No ¿Quién es? No, es Edenor Ah, es Edenor Es Edenor En Pilar es Edenor En Moreno ¿Tiende el Villo? ¿En Delviso? ¿También en Edenor? No, en Delviso es Edenor Ah, en Delviso es Edenor Y Gasbank No, Gasbank no Es una cooperativa Que no sé bien Quién pasa por ahí Pero el tema es que A ver Está bien que el gobierno Se lo acusa De falta de comunicación Y qué sé yo Pero también la gente Tiene que tener Un poquito de sentido común En el caso de que Bueno, Flaco Acordate cuando Se te cortaba la luz Porque después A esa gente Se le va a cortar la luz Y van a cortar la ruta ¿Me entendés? Protestando ¿Por qué? Porque no tienen luz O protestando Porque en el invierno No pueden calefaccionarse La verdad es que No entiendo Por qué se hace una cosa así ¿Qué bronquio Pero mucha bronca Porque hoy casualmente Estuve en el cóctel No lo planteo Desde el lado De la bronca Porque es políticamente Correcto Por supuesto Gabriel Martino El número uno Del HFC Hoy estuve en el Cóctel Que hizo al mediodía Ahí en el campo De Polo Y él decía Yo no tengo Nada que Ningún problema Con la fintech Es más Con alguna fintech Estamos comprando Fintechs a nivel mundial En el HBC Estamos desarrollando Algo acá En marzo Vamos a salir Con algo novedoso Y tampoco te compro Nada con Mercado Libre Lo que pido Es que Vayan los dos Por el mismo andar y ver ¿No? Que si le cobran Un impuesto a nosotros Que se lo compren a ellos Si nos piden Algunas regulaciones Que sean iguales Por la misma operatoria Lo mismo me dijo Alejandro Octavos Un ratito por radio Presidente de la Cámara Finche Cuando le hablamos Del tema del plan Dijo Mirá No lo pude ver Porque estoy hablando Con vos Pero por favor Si vamos a hacer impuestos Que sean parejos Así que Pero bueno Hubo un Bombardeo fuerte Primero por una nota De Alcolamón Con el tema De los Paradise Papers Hay bastantes Suspicaz Galperín Diciendo Ya que Amazon Está buscando Headquarter ¿Por qué no lo hacemos Nosotros también? ¿No? Y después Una Una salida Hoy de Macri Dándole un guiño A uno de los unicornios ¿No? Que son una de las compañías Más importantes Que tiene Argentina Pero que tiene una disputa Muy grande con los bancos Muy muy grande Con los bancos Y hay mucho Que es como Entre comillas Lo están esperando Y si Y si Los años ahí Los años ahí Cuentan 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 Y ¿Qué pensás De Levan del Role? Tema Temas 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 importantes Eh Había Se había conocido Durante el fin de semana Que Núñez Carmona Había pedido Hablar con el juez En forma urgente Para Adelantar su Su declaración Sorprendía a muchos Que dijeran ¿Por qué Van der Role Quiere hablar ahora? Y porque tenía el dato De lo que iba a pasar Perdón Díaz Carmona Porque tenía el dato De lo que iba a hacer Van der Role Van der Role Cambió De abogados Y Decidió Entrar En el En el rango De testigo Protegido De arrepentido Sí Él ya hace varios meses Que venía negociando Pero pedía Una cantidad de dinero Para poder hacerlo Eh Como no se daba No se cerraba el acuerdo Porque si había dinero Había formas de justificar El tema Para darlo de baja a futuro Con lo cual Lo que podemos creer Es Número uno Al cambiar de abogado El abogado le dijo Lo que te conviene Número dos Quiere adelantarse Lo que diga Díaz Carmona Número tres Quizás porque Algunos otros Van a cantar Y hoy por ejemplo Aníbal Fernández Fue a visitar A Julio De Vido Y en los famosos Mentideros políticos Yo no digo Que sea verdad Dicen Los que dicen Que saben Que fue portador De una pregunta A una persona ¿Vas a hablar? Nada más que eso Y en el medio El viaje misterioso De Alicia Kirchner Alicia La persona que preguntó Cristina Le hizo mandar Al parecer Mensajero de Cristina Miguel Ángel Piquieto Había anunciado Que irá a verlo Por ahí Piquieto iba Con otro mensaje Hablá Y se adelantó Y se adelantó Y tras cartón Otros dicen que hubo un par de poderes Por eso Cristina viajó A Río Gallegos La semana pasada Y se perdió En medio Me dicen Que quizás Algún servicio de inteligencia Envió una misión A Europa Para tratar de ver Por donde anduvo Esta mujer Recuerden Vos vas a España Vas y lo visitás A José Rubio Que está en este momento En donde Barcelona Por ahí Anda por ahí Ya se pide Está pasando tan mal Santander Anda por esa lado Mal le está pasando De ahí te tomás un tren Y llegás a Andorra De Andorra Te tomás otro tren Y llegás a Luxemburgo Tranquilamente De otro trencito más Te bajás en Suiza Y después Porque esto la gente No lo recuerda Bajás Hacés otro trencito Y llegás a San Marino Y después vas a verlo al Papa Con el Banco Vaticano Y quien hace eso Se toma un avión a Londres Y está en la isla de Man Y en la isla de Jersey Que queda todo cerquita Digo Ahora que están de moda Los Panama Papers Los Parades Papers Pues es que hay otros 64 papers En el mundo Que nosotros no hemos conocido Porque no ha tocado A nadie en nuestro país Y acá no se ha publicado Una sola línea al respecto Antes del Panama Papers Ya había habido dos o tres Pero después hubo 64 más Y este es el 65 Que en realidad El Paradise Papers No es un solo estudio Como se había dicho Appleby Es un estudio Hay otro estudio Hecho en medio En Oriente En Japón Y hay otra Empresa Dependiente de Appleby Que es de Hong Kong Todo Agarraron Todo Así que bueno Bastante ruido Y rumores Te diría que Desde el punto de vista Del rumor político Está pasando mucho En este momento Y se están jugando Cartas Bravas Bravas Porque Que cante Bonderbruele Que cante Dimez Carmona Implica que Vudú Tiene que ver Lo que hace Si habla Vudú Que dice Que pasa con Alicia Quien fue a ver Lo debido Yo quiero decir Recuerden siempre La película El Padrino Cuando uno De sus Excompañeros Uno de sus Lugartenientes Decide hablar Con el FBI Hay Muchas veces Formas Y lo digo Como Siciliano Napolitano Y Calabres En la ascendencia Que no Que no es necesario Mover el barco Solo hay que Mover el agua Y lo que estoy viendo Es que hay Algunos movimientos De agua Interesantes Si A mi personalmente Me llamó la atención Que Julio Barata No empiece a cantar Al segundo día Que estaba en la cárcel Porque viste Son esos compadritos Que cuando te los enfrentas Un poquitito Amagan Viste Pero estar en una cárcel Viste Y como se lo llevaron Impresionante Lo de Lázaro Váez Si No Un estoico La verdad Que le sacaron Toda la guitarra Le sacaron Todo lo bien Le intervinieron Todo Le destrozaron La familia Le revelaron La amante Le jodieron la vida Con el divorcio Y además En todo eso Yo tengo una teoría Con Lázaro Váez Pero pará Es teoría conspirativa De alguien que le encanta Expedientes X Y todas las películas De conspiración Ok No tienen ningún sustento En absolutamente nada Lo tienen súper amenazado Con la familia Los hijos Lo tienen Dicen mirá Le mandan fotitos Todos los días De donde está la gente Viste Creo Creo que pasa eso No sé Pero es una cuestión mía Pero en serio Vos sabés que Este tipo barata Es muy bocón Yo tuve Yo tuve oportunidad De conocerlo Es muy bocón Un tipo muy egoísta Muy cabrón Que no se banca Absolutamente nada Cuando lo pusieron Preso a él Primero Yo no pensé Que lo iban a poner Preso a debido Y pensé Que este tipo Iba a empezar A cantar A los dos días No sé Cómo hacen Lo deben tener Amordazado O drogado O algo Porque Ese tipo Es la clave De todo lo que fue El entramado De corrupción De todo lo que fue El sistema De energía En la República Argentina Y por las dudas Solamente un ratito Y ya los dejo a ustedes Para la señora Minichelli El interconectado De la República Argentina No fue gracias Al arquitecto Julio De Vido El sistema Interconectado De la República Argentina Está desde Los años 70 Lo hicieron Los militares Lo hicieron Los militares El que lo mejoró Que fuimos Ejemplo en el mundo Fue Menem Y el kirchnerismo Se encargó De hacerlo pelota O sea Totalmente al revés De lo que dijo Esta señora Dato Alejandra Minichelli Que salga por los medios Y diga Mi marido Tiene mucho para decir Es otra vez Hablar de cómo Se está moviendo El agua Y una Cristina Que hace 15 días Que ni tuitea ¿Se dieron cuenta? Nada Ni Twitter usa Yo la información Que tengo Que seguramente La vamos a compartir acá Y alguno de ustedes Claudio seguro la tiene Es que hubo algún tipo De llamado Entre Cristina Y Macri Para Que caigan Todos menos No fue directo Una charla directa La famosa frase Esa Con Julio De Vido Me conformo Los chicos y yo Los chicos y yo no Y yo no te jodo Pa' adelante Vamos a verlo Si se cumple En el Congreso En las próximas horas Con el tema De proyectos de ley Ahí te vas a dar cuenta Si hubo un pacto O no hubo un pacto Si yo También escuché eso Pero te digo una cosa Quedó mucha gente Muy lastimada Que quizás No comparte Lo que dice El presidente Macri O No comparte Lo que puede Deslizar Como un gusto Que tendría El presidente Macri Recién empieza ¿Saben cuánto falta? ¿Saben cuánto falta De todo esto? Hay que entender que La presidencia De Mauricio Macri Comenzó el 22 de octubre Porque se reacomodó El tablero político Y ahora Las piezas reaccionan Ante el nuevo tablero político Esto es lo importante Todo el mundo El club del helicóptero Apostó a que se iba Mauricio Macri A fin de año En medio de una crisis económica Quedó derrotado El club del helicóptero Todo lo que se anclaron Tuvieron que ver No se va Alejandro Picarbo ¿Por qué se va? Porque dio cuenta Que Mauricio Macri Está más cerca de descargarse Seis años Que tres meses Antenso ¿Qué es lo que dice? Y yo no voy a bancarme Seis años Que me metan preso Por una compra De un inmueble Es momento De retirarme Tener un rosario del papa Y tal tal 250 lucas de jubilación Y un organismo internacional Que me permita Putear al gobierno Como Enrique F. Zaffaroni Lo está haciendo ahora Pagado por la Corte Interamericana De Derechos Humanos Esto fue Hasta ahora El primer tiempo De Polémica del Business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Seguir conectados Nos conviene Más que nunca Contratá El Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas Para tu casa Más dos líneas Personal Más llamadas Y limitadas De tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo Llamando al 0800 888 1010 Unimos Arnet Y Personal Para que ahorres Mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet Y Personal Promoción varía Hasta 31 de 12 Del 2017 Más información En arnet.com.ar Que el lío que hay en los medios Primero me voy a correr de toda la batalla y guerra salvaje que hay Si no hablamos No hablamos de la boludez de los leucos y todo eso Martín Fierro Eso es puta Pero el otro día estaba leyendo una uno de los analistas más importantes Que existe en Argentina sobre tema medio se hace una nota en una revista que se llama Amfibia De la universidad de 3 de febrero Es una revista muy interesante de ciencias políticas, sistemas de comunicación Y hace toda una lectura Y la verdad que leer la crisis de los medios por la existencia de una pauta distorsionada en el kirchnerismo Y la inexistencia de una pauta durante el macrismo es una lectura mínima y sesgada Y acá Claudio tenemos que hacer el laburo que hicimos durante 20 años Que es ponernos como periodistas de negocios El periodismo es un modelo de negocios caduco en este momento ¿Por qué? Como está pensado en la Argentina Como está pensado en la Argentina, sin ninguna duda Pero en el mundo también ¿Esto qué significa? Ha habido una revolución La primera gran revolución es de recursos humanos Estamos produciendo cantidades ingentes de periodistas A través de centros académicos Una oferta que no encuentra demanda Primer punto Segundo punto La revolución tecnológica genera que cualquiera persona con un celular se transforma en un periodista Prosumidor se le llama Productor Consumidor De consumidor Entonces el consumidor empieza a reemplazar al periodista profesional en ciertos lugares Y después comienza algunos modelos informativos a caerse Y uno de ellos es la agencia de noticias O sea, la agencia de noticias tenía que ver DIN nace de diarios del interior Que le salía más barato Bancar una agencia de noticias que tres periodistas en la ciudad de Buenos Aires Para que les escribieran notas Hacían una bajita Hacían una bajita Claro Vos tenías El Tribuno de Salta Tenías el diario de Mendoza Tenías el diario de Córdoba El diario de Valle Blanca Y cada uno tenía tres periodistas Claro, cuando veías Tenías más gente Te convenía hacer una agencia de noticias Cubrías todos los temas Y sobre todo deportes Que para tener una cobertura deportiva buena Tenías que tener un montón de gente DIN tuvo en algún momento La mejor sección de deporte de la República Argentina Después tenías la posibilidad De tener bancado por un solo lugar Que era el aporte a la agencia de noticias Un montón de gente En Casa Rosada Ministerio de Economía Bolsa de Comercio Banco Central Que no podías tenerlo Si eras un solo diario de una provincia Entonces, ese modelo ya no existe Porque el Banco Central te manda por Twitter O por mail las informaciones Porque el Ministerio de Economía También hace exactamente lo mismo Porque estar en 250 notas De periodistas publicadas El jefe de gabinete se manda una carta Claro, un jefe de gabinete Claudio Estefano Por su medio Por Ristretto Y yo por el mío Fuimos los dos Únimo tarado Que publicamos La séptima carta del jefe de gabinete Con las exclusas O argumentaciones De Marcos Peña Del plan social del gobierno Carta que hubiese venido muy bien En la campaña electoral Creo que no la sacaron a propósito Pero indiscutiblemente Está mostrando que El gobierno tiene un plan social Muy importante Pero no lo publicaron en ningún lado El otro tema es Un tema que desaparecieron Los gerentes De publicidad de los medios Esto es algo que es importante ¿Cómo nació el Glostora Tango Club La familia Falcón La familia Geisa Era porque tenías un gerente De publicidad Que iba a una empresa Con una agencia de publicidad Y hacían un negocio Para comprar una hora Dos, tres de radio Y hacían un programa Ahora te desarmó Las agencias de publicidad Perdieron el terreno Con los bolsillos Y además La agencia de publicidad Pauta distinto Esto que implica Agarra ¿Cómo te hace un jefe de medio? Tengo un Alfajor Primer, segundo y tercer programa Del rating de televisión Primer y segundo Tercer programa Del rating de radio Ya está Listo Ya hizo la distribución Ah, con esto tengo el market share Tengo la cantidad de público Tengo todo el gobierno Y tenés 6.700 radios Que además han nacido En el medio de esto En la dictadura militar Y en la salida posterior De la democracia Han pululado Por razones terroristas Bajo el costo Infinidad de radios Que funcionan Con una extraña mezcla De sostén político Sindicato Gente que paga 60 pesos A la hora Empleados en negro Operadores no recibidos Ausencia de locutores Computadoras que salen a la noche Que funcionan Entre la ilegalidad Y la legalidad turbia A eso sumarle Que han nacido Infinidad de medios Cada periodista No se ha convertido En un medio Claudio Estefano Es un medio en sí mismo Tiene su ristreto Tiene su Este Su informe Su coso Tiene esto Tiene el micro Tiene un montón de cosas Pero él es un micro Multimedio Antes que no ha sido un periodista Que iba para dos diarios Es como mucho Claudio Charrut Tiene lo mismo Vos contenés Lo mismo Entonces Por un lado tenés Un mercado que se ha multiplicado De medios Que son Individuales O cuasi individuales Que no tienen Un supuesto sostén De pauta tradicional Ahora miren que interesante ¿No? Yo mañana lo voy a abrir Voy a abrir el ristreto Con esto ¿No? Hoy Me llegó un informe Del New York Times De cómo está creciendo La pata digital Y la pata suscripción Obvio Fíjense Que Clarín Ya tiene el paywall Que es el pago por suscripción Después de la nación Lo mismo Y lo va a hacer Infobae También ¿No? Y el New York Times Lo tiene Bueno Ese modelo El modelo de la membresía Es el que Hoy me parece Que va a empezar A primar Creo que es el comienzo De un camino de rodaje Porque Clarín Tiene 3 millones De vistas diarias Y solo 48 mil Suscriptores Declaran ellos Sobre todo Y mucho de ellos Por la 365 Claro Exactamente Entonces Pero esa resistencia Al cambio Temo mucho Y acá perdóname Claudio Temo mucho Por Infobae Infobae Si pone un paywall No tiene Una 365 No tiene Una tarjeta En acción Y no tiene Un multimedia Por detrás Con lo cual digo Guarda Que puede tener Una caída importante Según como arme La paywall Digo Es un La verdad que va a haber Es un gran tema Para verlo Obviamente Tuvo que volver para atrás No le funcionó a Ramos Y además Son los precios Que vos pones Hay cosas Que no tienen lógica Porque una página En Clarín Y no en contra de Clarín Quiero que se entienda Estoy haciendo un análisis De racionalidad Vale 250 mil mangos Asegura una venta A una empresa Una ganancia De 250 mil pesos ¿Dónde está El costo De 250 mil pesos De Clarín Para una página ¿En la redacción O en la cantidad De papel Que usa Para imprimirlo? Pero lo peor Es que todo el resto De los medios Seguían por la página De Clarín Yo me he peleado Con Dardo Gasparré Hasta el cansancio Mi querido Dardo Diciéndole ¿Por qué ponemos Nosotros La página De cronista 12 lucas Si no podemos Un periodista Negociás Negociás Basado En tu costo En tu costo Entonces vos decidís Si querés Un oficiante De 50 lucas O si querés Mil Mil tipos Que paguen 50 pesos Es muy loco Porque ahora Yo tengo La unidad De medida En mi vida Es el restreto Cuando voy a comprar Algo Es un restreto 1,2 Tengo que conseguir Un restreter Para Pagar esa cuota Los que vendemos Suscripciones Los que vendemos Suscripciones Es nuestra unidad De medida Bueno Yo con mi informe Eso es exactamente Lo mismo Me siento con la persona Que se encarga Y le digo Mira Este año Tengo que subir 4 suscripciones Más Para poder hacer Rentable Digo Pero Banejamos nosotros Los 3 que tenemos Productos Según nuestro propio costo Obvio ¿Quién te fija El restreto A vos el valor? Vos ¿Y a vos Quién te fue El servicio TNS? Vos lo fijás Y después Lo checás con el mercado ¿Lo convalidás o no? ¿Lo convalidás O no lo convalidás? Cuando vos vas Y decís Mi servicio vale 70 mil pesos Y el tipo Le agarra un ataque de risa Y se murió Un paro cardíaco Te estás equivocando ¿Viste? Y cuando decís 2 mil pesos El tipo te mide Y te dice Mira Si vale 2 lucas No te lo compro Porque ve ese malísimo También estás convalidando Todo Le pasa todo Cuando te llevan Vos pones un precio Y te lo llevan puesto rápido Y ese es otro problema Sí Estamos hablando De diarios No le habré pasado Poco ¿Por qué? La pregunta es Estamos analizando medios Que no tienen Ni gerentes Que hacen costos Ni gerentes De publicidad Y entonces Lo que digo es No podemos comparar Si yo me pusiera Ya estamos viendo por otro Y que son los que te hacen Por lo menos Te voy a hablar por mi caso Son los que te hacen Pelota el mercado Claro Porque son cuentas O empresitas O portales Que duran Un año Dos años Claro Durante esos dos años Van con determinada empresa Y le ofrecen el banner A 100 pesos por mes Claro Sí, sí, sí Entonces viste La empresa Como lo conocí Al tipo Que esto que otro Se lo tira Pero Fernando Fernando Y no cobran Perdóname Perdóname Y no cobran Suscripción Fernando El problema ¿Sabes cuál es? Oferta y demanda Sí, sí Le falta Le pasa A la gente Que hace hamburguesa A la gente Que va a hacer gaseosa Y a la gente Que vende papeles higiénicos Digo Hay una gente En el periodismo Que no quiere analizar El servicio periodístico Como un mercado De oferta y demanda Entonces tenés Alguien que te dice La historia comienza Con la noticia periodística No, flaco La historia es mucho antes Y vamos a morir Todos los periodistas Van a cerrar Todos los medios Y gobernarán Las cucarachas Y la historia Va a seguir andando La verdad es que Yo cuando decidí Hacer la estrategia De membresía Imagina que me dio bien Pero no tan Este lejos Es mi mejor año Profesional Y la verdad es que Pasa principalmente Por el hecho De hacer un producto De calidad Hoy La gente Cuando ve Que vos Haces algo de calidad Ahí está el punto Podrá diferenciar Ahí está el punto Es decir Creo Que la fábrica De hacer chorizo periodístico Ya no funciona Y esto es lo que No está entendiendo La agencia De noticias Miren que yo conozco A mitad del personal De DIN Y los quiero muchísimo Hice mis primeras prácticas Periodismo grande En DIN Me parte el alma Que se cierre la agencia Guarda Como estoy diciendo Pero creo que Ese producto Esa fábrica De hacer chorizo noticioso Que es una agencia de noticias Ya no va más Hay que reconvertirla En otra cosa No además que Esperá Todas las publicaciones Estas Y quiero dar el ejemplo De Ristreto Porque es del que Estamos hablando No solamente es Un mail que vos recibís Todos los días Y te da Chismes del sector Es un informe Que te da valor Y yo lo que me doy cuenta Es que la gente Hoy Cuando va a escuchar Una presentación tuya En cada slide Tenés que ponerle Un comentario Con el valor De lo que significa Esa slide Si no Una estadística Vos la encontrás en internet Una noticia Vos la encontrás en internet Ahora cuando Cuando a gente dice Y se dice que Bueno Después te cuento Pero me parece que hay algo En tal lado Ahí está el problema Eso es el valor Ahí está el problema También Y es Vos leés todos los diarios Y no encontrás nada nuevo Yo leo El Ristreto de Claudio Y tengo todos los días Por lo menos Por lo menos Dos datitos Que no veo Ninguna otra parte Por lo menos yo Vos otros dos Otros otros dos Es que cada uno Es que cada uno De cada segmento Me explica lo que le gusta Pero digo O le interesa Me aportó dos datos Que no está en ningún diario Entonces Si yo compro todos los diarios Me cuesta ¿Cuánto? Me cuestan todos los diarios Dos lucas mensuales ¿Cuánto me aportan? Nada porque dicen Todo lo mismo Todos los diarios Dicen lo mismo Y el problema Que no pueden funcionar Más en manada Esta era mi discusión En la Infobae Así me distinguí Antes de que vos Llegaras a Bae Diciendo No importa un corno Lo que publique Clarín Nación Yo armo Mi propio diario Armo mi propia tapa Y digo lo que yo quiero Y si me quedé Fuera del mercado La pifí un día Pero la voy a acertar Diez En el cronista Tenía esa pelea Querían La primera pregunta Era ¿Y qué va a titular Clarín Nación? No me importa ¿Cuál es la noticia Más valiosa Que tengo? Entonces La más valiosa Pasaba a cuarta Porque Clarín Iba a titular Con el aumento de gas Ya lo leyó la gente Éramos el segundo diario Entonces Digo Hay una dinámica mental Y esto No estoy hablando Esos paparulos Que dicen Que el gobierno Tiene que Dar pauta Para sostener medios Pero lo peor Es que Los paparulos Nos dicen Que tiene que haber Un gobierno Que dé pauta A los medios Opositores Para que esos medios Hablen en contra Del gobierno Digo No solo quieren Un gobierno bobo Que ponga la guita Sino además Estúpido Que financie El tipo Que lo critiquen O sea Es maravilloso O sea Nadie quiere quedarse Sin laburo Nadie quiere Ver a alguien Laburando De taxista O vendiendo facturas Porque no puede Desarrollarse Como periodista Pero si no Cambian el marote No se pueden adaptar A una profesión Que está cambiando Y esta es el final mío El periodismo Está cambiando Muchachos Y el modelo De negocio Del pasado Murió El lunes Voy a poder Traer mucha Más información Porque mañana Pasado El jueves Se hace El WAN El Digital Media En el CSK Es un Seminario Muy muy intenso Donde vienen Grosos De verdad A hablar Sobre Los cambios De tendencia Estoy buscando A ver si tengo acá No lo tengo acá Quienes son Los disertantes Pero Pero realmente Mucha gente De afuera Para aportar Los grandes cambios Y esos grandes cambios También Claudio Hay que adaptarlos A la pampa local Siempre Hay que entender Ahora que Culturas Particulares Generan Modelos De medios Particulares Porque los medios Salen de las prácticas Culturales Con la intersección Con las nuevas tecnológicas No, pero a mí Yo qué sé Yo decidí internarme Me puse una carpita Ahí Me iba a poner una carpita Y me quedé En los tres días Es un Programa caro Digamos Pero vale la pena Por lo menos Para oler Para dónde va la cosa Y poder adaptar Uno de los productos Cambiamos El último minuto No, ¿puedo hacer una pregunta Primero? Eh, depende No conozco los medios Podemos por acordarle, ¿no? En cualquier país del mundo La pauta Es tan fundamental Para la existencia En el diario Como acá No, no Hay países en el mundo Que no tienen pauta A los gobiernos Directamente No hay No hay pauta O sea, acá es una enfermedad A ver Acá hay dos enfermedades De las cuales una Vivimos nosotros Uno es el auspicio No existe en ninguna parte Del mundo Los auspicios como acá Totalmente Y segundo Este Es el tema De la pauta De los estados Guarda Que ante la caída Del estado nacional Han nacido Los estados subnacionales Y territoriales Esto que digo Hoy hay pautas De las provincias De los municipios Y de las provincias Que superan a la nación Guarda, eh Yo conozco municipios Que están gastando Por mes Más de 50 millones De mangos En pauta Para sostener La imagen De un intendente Que no tiene Cloaca Que tiene Dos tercios De municipios Sumidos en un barrial Y gastan Y gastan 650 millones De mangos Por mes Por año De pauta No, es una locura Eh ¿Por qué te querés mudar? ¿Eh? ¿Por qué te querés mudar? Esa es la pregunta Que yo le haría a Fede ¿Eh? A Federico Ah, esto es negra Claro Se quiere mudar Sí, se va Bueno, pero Viste que es cool Ahora ir a la Villa 31 Fue el gobernador Está bien Y el tesoro ¿Dónde lo vas a hacer? ¿El retiro? ¿Vos lo dejás acá? Ah, lo vas a estar acá ¿Sabés? ¿Vos te imaginás Los chicos de la City Porteña? Chocho de ir a la Villa 31 Todos los días Para hacer trámite En el Banco Central Los camiones de caudales Chocho de llegar a la Villa 31 Para ir a la Mercado Digo ¿Por qué el Banco Central Federico Estudial Se lo cuidó Que quiere mudarse ahora A un predio En la calle Como Doropi ¿Cuánta guita cuesta eso? Raro, ¿no? Innecesario, ¿no? Sí Suena innecesario Salvo Salvo Que las paredes Estén demasiado agujereadas A ver Ah, que se escuche demasiado Perdóname Con la tecnología Con lo que venimos hablando Si se escuchan paredes En el Banco Central Se van a escuchar también Un viejo amigo te diría Nunca contrates a nadie Que te limpie la oficina Generalmente él Te va a dejar los propios ¿Qué es ello? ¿Qué es ello? ¿No vamos? Dos minutos Tal vez algo de negocios No pasa nada de negocios Yo tengo una de negocios Yo tengo una de negocios General Electric Para el año 2019 Va a despedir Dijo Una gran cantidad De gente A partir del año 2019 Cuando termine ¿A nivel global o acá? A nivel global ¿A nivel global o acá? Cuando termine La compra De lo que era antes Baker Hughes Que fue comprado ahora Se ve que Subestimaron el mercado Subestimaron el precio Del petróleo ¿Y cómo termina esto? Despidiendo gente El lunes Se va a definir Posiblemente Lo de Finansur Tres candidatos Uno chino Los fioritos Y el otro Que no lo tengo Por ahí Y nada Me dicen que La presentación Es con Federico Turzenegger El Banco Central El director del Banco Central Los tres compradores Y el dueño Con el papel Que diga que es el dueño De las acciones del banco Por eso la reunión Se va a hacer esta semana Y se postergó Para la semana que viene El 21 Todos en final Y esta semana Debería presentarse OP Investment A blanquear De una vez por todas Su plan Ante la AFIP Y ante Alcolini Por lo que yo sé Estaban esperando El nuevo paquete Para tratar de ajustarlo Algunas cositas De impuestos Si a ver si aparecía En el medio De este paquete Algún tipo de perdón fiscal O algo por el estilo Che, lo del bio Etanol Uy, pero ese tema Largo Háblenlo el jueves ¿Pasará algo? No sé No sé ¿Qué es eso? No sé Les pregunto a ustedes No sé Yo no sé Vos Dale Dale mucha bolilla Al triburo seguro Una aseguradora Muy importante 70 millones de euros Cambia de dueño En los próximos 20 días Vos Dale bola Muy importante A un campo Que lo tiene Una empresa Argentina Y una empresa Norteamericana Cambia de manos En cualquier momento ¿La Abiznada o no? ¿Eh? ¿La Abiznada o no? Nah ¿No? Campos Petroleros Campos Petroleros Mirá Su mirada te dice Chao Nos fuimos Nos fuimos Chao Hasta luego ¿Cómo llegaste tan rápido? Moto nueva De 0 a 100 En lo que canta un papagayo Che, ¿no se dice En lo que canta un gallo? Faros LED Frenos ABS Me parece Me parece que es gallo ¿Eh? ¿Querés dar una vueltita o no? Dale Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto Enmangosciudad.com.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar A sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia De Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos De alta complejidad en todo el mundo Techin, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre Ford anuncia la incorporación de tecnologías Usualmente reservadas para las versiones tope de gama A sus catálogos SE y SE Plus De esta manera, Ford continúa profundizando la democratización de las tecnologías Que marca el lanzamiento del nuevo Focus a sus catálogos de entrada ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Descubrí tu vocación docente Elegí enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria Conozcan el mundo de la docencia Más información en buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Servicios tecnológicos para una vida más fácil